Los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esta imagen está en la pared sur del patio de la iglesia y representa a los tres patriarcas del Antiguo Testamento, reunidos en los cielos con las almas de los santos. Son similares, de pelo blanco y vestido de color rojo y marrón. En el fondo hay cuatro árboles donde hay unas personas casi desnudas cogiendo frutas de estos árboles. Este dibujo es del siglo X d.C. Esta imagen representa a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, en el paraíso recibiendo las almas de los santos. Como se dice en la misa. Oh Dios, que descansan las almas de todos en los brazos de nuestros padres santos, Abraham, Isaac y Jacob. Cuídalos en un lugar verde, encima de agua, de reposo en el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!